Hola a todos, queridos espectadores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Puedes ser el primero en enterarte de las novedades de la nueva revista en nuestro canal. Si quieres ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides activar las notificaciones del canal. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuevos vídeos. Si lo deseas, vamos a nuestro vídeo sin perder tiempo. Tras el gran terremoto que tuvo lugar en Turquía, muchas celebridades se movilizaron. Todos están corriendo para ayudar. El miércoles por la noche, los canales de televisión transmitirán juntos para ayudar. Muchas celebridades también aparecerán en esta transmisión conjunta. Alil Ibrahim Zeyan también participará en esta transmisión de apoyo conjunto. Ha estado haciendo todo lo posible por las víctimas del terremoto desde el primer día. Esperamos que estos días difíciles queden atrás. Queridos seguidores, hemos llegado al final de esta noticia aquí. No olvides indicar tu opinión en los comentarios. Activa las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente saludable a Dios. Gracias. 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 Gracias.